Bueno, antes de comenzar con el vídeo, daros las gracias por todo el apoyo que estoy recibiendo con el tema de los likes y los comentarios, que os agradecen de corazón. También recordaros que activéis la campanita para recibir notificaciones de cuándo subo vídeos y cuándo hago directos, ¿vale? Y luego en la descripción del vídeo tenéis mi canal de Twitch, mis redes sociales, mi canal de Discord, mis grupos de WhatsApp y cómo funciona el tema del sorteo de repes, ¿vale? Por si a alguno le interesa. Así que nada, comencemos con el vídeo. ¡Serte guapo! ¿Qué pasa, gente? A ver, aquí estamos con los 5 mejores junglas para subir de Elo, ¿vale? En Elo, Bajo, en Elo, Bajos. Antes de seguir, no os estoy obligando a jugar con estos campeones, solo os estoy dando mi opinión sobre estos campeones, que yo creo que en el meta actual están muy rotos, pero ya no solo en el meta actual, sino para Elo, Bajos, ¿vale? Evidentemente son campeones bastante fáciles de usar, bajo mi opinión, y yo creo que en comparación con otros demás junglas, hay otros muchos que también están bastante bien, pero yo he escogido estos 5 porque yo creo que para alguien que haya empezado a que sea Elo, Bajo, y sea mi jungla, la jungla es un, bajo mi opinión, también es la jungla más, la jungla, joder, la línea más complicada, ¿vale? Por así decirlo, es el rol más complicado del juego. Y entonces es normal que a más de uno se lo haga un poco complicado. Pero eso mismo tengo guías en mi canal también de, pues, con varios junglas y demás, y también comento varias rutas. Pero aún así, bueno, para la gente de lo bajo, como primer campeón he elegido a Mumu. Evidentemente, ¿vale? Ahora muchos me dirán, ya, eso está claro. A Mumu, en el meta actual, no es que esté tan tan bien, ¿vale? Hay otros junglas mucho mejores que a Mumu, pero para ellos bajos yo creo que es de los junglas perfectos, porque digamos que como skillshot, por así decirlo, como habilidad de disparar y dar, porque, o si no la fallas, solo tiene la Q. Porque por lo demás es daño en área y luego otra vez daño en área, que es clicando y estando cerca al enemigo, ni más ni menos, ¿vale? Por una parte de W y por tal ahí. Es daño de continuo, quieras que no, la Q tiene el vendaje, este tiene muchísimo alcance. Así que es bastante fácil, vamos, es bastante fácil, ya no solo junglear mejor, porque gracias a las vendas puedes incluso saltar paredes, siempre y cuando sepas dónde está el enemigo, ¿no? El jungla, por ejemplo. Pero ya no solo eso, sino a la hora de gankear. Es un personaje, a lo mejor no corre, ¿vale? No tiene ningún tipo de desliz, ni corre como un, yo que sé, un Rammus o cosas por el estilo. Pero sí que es verdad que con el tema de la Q, si consigues aprender a usar bien la Q, es un GG con a Mumu, ¿vale? Porque los gankeos de Mumu, siempre y cuando sepas entrar más o menos en torre, la gente en los bajos no suele guardear del todo bien, o se le olvida guardear. Tienes que estar muy atento, o pusea y se mantiene puseado antes de decir, hostias, estoy puseado, me tengo que ir hacia atrás porque si no me pueden gankear. O sea, os lo digo porque lo he visto, ¿vale? Estoy haciendo quads privados a gente y tal de lo bajo y lo veo muchísimo, que de repente digo, pero mira ese top como está, súper puseado. Es en plan, está puseando y no se está dando cuenta de que está ya bajo la torre enemiga. Es en plan, échate para atrás porque te puede ir a la Q y la guarde al menos, y ni lo hacen. Así que por eso mismo he optado por a Mumu. Bueno, por cierto, hago quads privados, ¿vale? Como os he dicho, en la descripción tiene mi Discord y mi grupo de WhatsApp, pues si me queréis contactar por ahí. He hecho esta Mumu, luego tiene el tema de la R, que es yo creo que la de las mejores R que puedes encontrar en un campeón en hilos bajos. Porque es que es una R que Stunia hace daño a casi todo el equipo enemigo y Stunia a todos. Sí que es verdad que tienen que estar dentro del círculo de la R, ¿vale? Del rango de la propia R, pero es bastante extenso, es muy fácil dar con la R a Mumu. Así que sinceramente yo luego veo un campeón bastante completo y a la hora de robar objetivos también es muy fácil con las vendas. Porque tienen tanto alcance que las vendas que más de una vez puedes incluso saltar paredes bastante gruesas. Incluso, yo que sé, usar las vendas con el varón, los dragones, el heraldo o cualquier otro bicho de jungla. Puedes escapar, puedes entrar, puedes iniciar teamfights. Eso sí, como siempre os digo con los junglas, antes de meterte una teamfight, pingear mucho. Porque los aliados es como si no estuvieran viendo nunca el minimapa y nunca se enteran de los ping. Pingear mucho de hacia dónde vais a la gankar, es lo más importante, ¿vale? Segundo campeón, elegida a Skarner. Skarner sinceramente es un personaje muy fácil de usar. La gente no está atento a la conquista, por así decirlo, de los cristales. Ya sabéis que para que no haya jugado con Skarner, bueno, hay X cristales por el mapa. Y tú te pones debajo, si un aliado se pone debajo, digamos que es como que lo conquiste y sale un radio muy grande, ¿vale? Y entonces Skarner, el simple hecho de estar dentro de ese radio, pues corre más, tiene más velocidad de ataque, etcétera, etcétera. Y se nota muchísimo, sobre todo la movilidad. Y tiene tela Q y demás. Bueno, la Q la verdad es que tiene muy poco CD. Skarner es un personaje que no es que haya utilizado mucho, porque no os voy a mentir. Es un personaje que me aburre un poco, bastante. Pero lo bueno de Skarner es que, vale, tiene skillshot, como puede ser el tema de la E, ¿no? Pero es muy fácil porque la E se suele tirar a melee y a melee no se suele fallar. A melee significa que estéis cuerpo a cuerpo. Entonces la E no se suele fallar. Ralentiza y entonces al siguiente básico estunea. Luego con la Q es daño en área y daño de continuo. Es bastante fácil, el simple hecho de estar cerca del enemigo, das básico Q, básico Q, básico Q y de continuo. Luego el tema W, corres más, aguantas bastante más, por lo que es un tanque bastante bueno. Pero a lo mejor es el tema de la R. ¿Por qué he optado por Skarner? La gente en estos ELOS nunca se pilla objetos contra stuns. O sea, sé, la cimitarra mercurial, por ejemplo. Objetos que sean de activa y te quitas el stun. Y si se los pillan suelen usarlos un poco más tarde. Os pongo el ejemplo. Estáis en una pelea, vale, Skarner lo bueno que tienes es que le hace muchos counter a muchos campeones. Imaginaos que en el equipo enemigo está la típica Katarina que os revienta el orto porque está muy fedeada. Katarina, como la pillas con la ulti de Skarner, dura bastante. No sé exactamente cuántos segundos serán, pero no sé si son 2,5 o así. Pero ojalá que acabe un poco. No sé si son 2,5 segundos, pero se nota. Entonces, ¿qué pasa? Tú le pillas con la R, la traes y entonces tus aliados lo único que tienen que hacer es hostiar a ese personaje. Ya está. Vale, por eso mismo la R de Skarner es muy, muy importante en la Steam Fight. El tipo que está fedeado, pum, le pillas con la R y durante 2,5 segundos más o menos no está peleando. No se puede mover el enemigo. Incluso tú lo puedes mover hacia donde te venga bien. Pero eso es también muy bueno a la hora de liberarte. Mente bajo otro enemigo, pillas al enemigo, le atraes hacia el campo aliado y le dais de hostias. Así que sinceramente Skarner, personaje que corre mucho. Lo de los cristales, luego la gente no suele estar muy atenta a los cristales. Así que si eres capaz de hacerte con los de tu zona y con los de alguno del enemigo, pues mejor. Incluso para hacer counter jungle es bastante bueno. Pero bueno. Campeón número 3, Morgana. Y no es coña. Morgana está bastante rota, no la subestimeis. Además, le han buffado el daño de W. Así que ahora farmea mejor. Ya, no es que sea solo por ese buff, ¿vale? Sino que Morgana es un personaje que, bajo mi opinión, es bastante fácil siempre y cuando sepas tirar bien la Q. Pero esto es como con Amumu. Si con Amumu sabes tirar bien la Q, de puta madre, a más Morgana, aunque no tenga tanta tan... Bueno, sí, sí que es verdad, tiene mucho rango. No tanto como Amumu, pero en la anchura de la habilidad es un poco más, bueno, es más ancha, ¿no? La habilidad, el skill shot. Entonces, a lo mejor te es más fácil darlo. La cárcel de Morgana es famosa por eso, ¿no? Te pilla y te tiras ahí tres años de estuneado. Pues Morgana a jungla se puede usar. ¿Qué pasa? Que os ponga Morgana, pero también os digo cómo no usarla. Pues el hecho de que Morgana es un personaje AP y no es que aguante mucho. No es el típico jungla o asesino o jungla a tanque. No, porque Skarner es tirando a tanque. Amumu hace un poco de daño a AP, pero es tirando a tanque. Morgana sería casi full daño. ¿Qué pasa? Si evidentemente, si en el equipo enemigo no tenéis ningún tanque, entonces Morgana a jungla a obviarla. En plan... Es obvio, no tenéis que pillaros a Morgana en ese momento, ¿vale? Pilláis un tanque si no tenéis tanques. Entonces, en cambio, si no tenéis APs o tenéis poco AP, pues entonces Morgana a jungla a lo mejor os puede rentar. Pero bueno, es más que nada por el hecho de que la gente... En serio, yo cuando la probé, cuando me dijeron lo de Morgana a jungla y tal, hace ya mucho tiempo cuando se puso de moda. Yo la jugué y dije, ¿qué mierda es esta? En plan, seguro es una tontería, tal. Me puse a jugar y flipas. Porque es más que nada por el tema de la pasiva. Cuando tú haces daño mágico a un enemigo, ya sea un bicho o un minions campeón, te curas. Entonces, ¿qué pasa? Que si tú mantienes al bicho en el charco de la W y lo mantienes ahí, es que no sufres nada en jungla. Por eso mismo me hace mucha gracia Morgana. Para aquella gente que a lo mejor le cuesta un poco farmear y tal, gracias a una simple W, los picuchillos. Tienes un W. Como das a todos, te curas un huevo. Entonces llega un momento en el que dices, tío, ¿pero qué cojones es esto? Es un AP que hace mucho daño. Que encima luego se cura un huevo en la jungla. Tiene muchísimo sustain. Esa gana no se suele ver mucho. Así que os aconsejo a Morgana 100% en el los bajos. Hay otros campeones como Phil Sticks, que con una buena R puedes llegar a encarar a Bestia. Pero he decidido poner a Morgana porque no sé, me hacía mucha gracia. Y yo creo que la gente como que se descoloca. Cuando sale una Morgana jungla, la gente no se lo suele esperar. Y no suele saber contraatacar contra ella. Y luego, evidentemente, bueno, que tiene muchísimo daño. Una buena R en una teamfight es GG. Porque puedes llegar a carrilear partidas con una simple R de Morgana bien tirada. Junto con el Zonias. Aún así, tenéis la guía de Morgana que traje. Aunque sea solo Morgana support. No sé si la guía puse algo de jungla. Pero en cuanto a los ítems y los combos son los mismos. Y las runas las mismas. Por eso mismo os dejaré la guía aún así de Morgana. Por si os renta. Y campeón número 4, Bolivar. Evidentemente, a ver. Es un personaje que corre muchísimo. Tiene mucho daño. Y sí que es verdad que le nerfearon. No hace mucho. Pero en los bajos es de los campeones con más win rate. En los bajos. Es de los campeones con más win rate. Y gankear con él, lo que os dije. Tiene CC. Luego tiene un stun. Corre un huevo. Evidenta una opción flipante. Tiene daño en área. Por lo que para hacer, incluso para pusear líneas, es bueno. Para farmear la jungla. Como por ejemplo los picuchillos. Junglas que sean de no solo un bicho, sino de varios. No el sapo, sino los lobos, que son tres. O los picuchillos, que son varios. Los crocs, por ejemplo, también. Farmea bastante bien. Y todo gracias al tema de la pasiva, de los rayitos. Pero lo bueno que tiene Bolly es, luego, la ulti, que es un salto. Te puede meter en medio de una teamfight. Te haces más grande, más vida máxima. Ocupas más. Porque pasa una tontería. Pero el simple hecho de ser más grande le pasa como a Cho'Gath. El simple hecho de ser más grande toca más las pelotas. Porque haces mejor de front lane. Haces como una especie de muro, ¿vale? O sea, si tú estás en todo el puto medio. Al enemigo le es mucho más complicado atacar a tu ADC, a tu support, a tu tal. Pero tú eres tan sumamente gigante, ¿vale? Que toca las pelotas. Y te pones en todo el medio. Recibes tú las hostias. Lo bueno de Bolly Bear. Yo lo veo bastante factible en los bajos. Por el hecho de que para ser full tank mete bastante. Y me he dado cuenta en Nelo Bajo. Que la gente se suele pillar personajes de deletear Kha'Zix y demás. Pero no saben usarlo. Kha'Zix es un poco complejillo. Maestro allí es muy simple. Es muy fácil de usar. Pero parece ser que no está dando muy buenos resultados últimamente. No sé si... Y eso que es el personaje de los personajes más fáciles. Y yo creo que es porque estamos más dentro del meta de los tanques. Si veis con Bolly Bear. ¿Vale? Es el típico personaje full tank que hace muchísimo daño. Y en medio de una teamfight te metas mal o no. Inicias la teamfight o no. Puedes... Es más accesible. Porque si tú entras en una teamfight mal con Maestro allí. Como te stunen y tal. Te revientan al orto. Por eso tienes que saber cuándo entrar y cuándo salir. Con Bolly Bear lo que me gusta de él en Nelo Bajo es que. Aunque entres mal o entres un poco tarde o tal. Siempre puedes hacer algo. Con Maestro allí quizás también. Pero tienes que saber muy bien esquivar las habilidades y similar. Y saber cuándo meterte. Porque por mucho daño que hagas. No eres tanque. En cambio Bolly Bear sí lo es. Y lo mismo pasa con el quinto campeón. En este caso que será Warwick. Que ya es el último campeón que os quiero comentar. Tenéis una guía en mi canal. ¿Vale? Warwick. Pero aún así la tengo que actualizar. Pero bueno. El tema de sus objetos y las runas no han cambiado. Porque es de esta season. Pero no expliqué las habilidades y las runas. Y los combos. ¿Vale? El personaje. Pero bueno. Tampoco es que tenga muchos combos. Dicho esto. Warwick. Faramia súper bien. Gankea de puta madre. Tiene la W con lo que corren y que flipas. Y lo bueno es que tiene lo de la sangre. Esto no recuerdo como se llama. ¿Vale? Sale una esta de sangre. Y los enemigos que estén muy bajos de vida. Pues entonces ya más que tú corres más hacia ellos. Aunque no los veas. Por lo que sabes dónde. Por así decirlo están. Aunque el mapa esté en oscuro. Aunque esté en negro. Aunque no tengas visión de él. Es un personaje que tiene un sustain de la hostia. ¿Vale? Tiene el salto de la Q. Que parece una tontería. La Q la puedes usar o bien a melee. Y quedarte a melee. O bien para deslizarte. Lo bueno es que si aprendes a usar bien la Q. Puedes incluso irte con el enemigo. Con el. Y su flash. Porque una vez tiras la Q. Aunque el enemigo haga flash. Si tú ya te estás deslizando. Cualquier cosa que haga el enemigo para escaparse. Te vas con él. Incluso con el flash. ¿Vale? Hay mucha gente que no lo sabe. Si tú tiras la Q con Warwick. Y justo te deslizas hacia detrás suyo. Ya sabéis cómo funciona la Q. Pues te vas con él. Si justo hace flash. Es lo bueno. Eso muchas veces me ha pasado. Que a lo mejor intenté hacer flash. Y me posiciono. Pero bueno. Dicho esto. Luego la E. Mete un miedo en área. Además de que te da un escudo. Y aguantas un poco más. Es el miedo que mete. Me he muteado sin querer. Lo bueno de Warwick. Es el tema del escudo. ¿Vale? Metes un miedo encima de escenaria. Si te metes bien en una teamfight. La gente no se suele saber posicionar muy bien. Y la gente suele estar siempre apelotonada. Si tú. Con Warwick es fácil meterse. Ya no solo con el tema Q. Sino con la ulti. Ya sabéis que cuanta más velocidad de movimiento. Pues más alcance tiene la R y tal. Pero aún así. Tú pillas un enemigo. Y pues le stuneas. Y empiezas a dar de hostias. Puedes hacer el combo de tener la E activada. Y tirar la R. Y ya si se te acercan. Pues pum. Eclosiona la E. Y entonces mete miedo. Puede ser una tontería. Pero está bastante bien. Además es un personaje que como le tiras la ulti a uno. Ese uno suele morir. ¿Vale? Si tú. Además de todo el alcance que tiene. Lo único es. Apuntar bien. Es. Pasa como con la Q. Como se te vaya un poco. Además el Warwick se va a tomar por culo. Porque. Pega como una especie de slid. Es en plan. Si fallas. Es que flipas. Se va a tomar por culo. Por eso mismo. Con mucho cuidado. Ahora usar la Warwick con el tema de R. Pero bueno. Todo esto es. Aprender a controlarlo. Pero Warwick es súper fácil. Tiene mucha velocidad de ataque. Luego cuanto menos vida. Más aguanta y demás. Encima luego se cura un huevace. Es increíble. Tiene muchísimo sustain. Y es súper fácil de usar. Si que es verdad. Que a mi Warwick no me suele moler mucho. Hasta que no es nivel 6. Pero bueno. Incluso antes de ser nivel 6. Es muy buen jungla. Ya sea en early game. En mid game. Y en end game. Bajo mi opinión. Más en los bajos. Así que nada. Dicho esto. Todo un placer. Espero que os haya rentado el vídeo. Como os dije. Entre el vídeo y tal. Se me olvidó decir al principio. Bueno. No pasa nada. Hago coads privados. Por si os interesa. Tenéis en la descripción. La información de todo. De mi canal. De tweets. Mis redes sociales. Facebook. Twitter. Instagram. Mi discord. Mi grupo de whatsapp. Me podéis contactar por esos dos sitios. Si queréis un coads privado. Y demás. Y pues poco más que deciros. Como siempre. También tenéis. Como funciona el tema. Del sorteo de RPS. ¿Vale? Y activar las campanitas. Tanto en YouTube. Como en Twitch. Para recibir notificaciones. De cuando hago un directo. O subo un nuevo vídeo. ¿Vale? Así que nada chicos. Un placer. Y hasta el siguiente.